Bueno, con respecto al hecho que apareció en la fluvial, se procedió a la detención de dos personas que en momentos antes habían participado en una greca del interior del boliche bailable Moore. Se procedió al secuestro de un arma de fuego, una pistola Versa calibre 22, con su numeración limada. ¿Estaban con el arma en el interior del boliche? Porque algunos audios de WhatsApp así lo dicen. Aparentemente sí, porque el arma fue secuestrada de la cintura de los detenidos. ¿Tiene detector de metales ese boliche? No sabría decirlo en este momento. ¿El hecho ocurre adentro, aparentemente una discusión, que luego termina fuera del mismo boliche? Exactamente, se origina en primera instancia en el interior del boliche y termina luego en las afueras del mismo. ¿Hay custodia policial justamente en el boliche y en las afueras, en la zona de la fluvial, pensando que hay miles de chicos que justamente concurren a los boliches? Hay custodia policial, por eso personal que se encontraba en ese momento cumpliendo las funciones de policía adicional, procede a la detención de estas dos personas. el teléfono se encuentra usted, Phil McCoy. 7. Acontece. ¿Qué es lo que yo estoy pasando? No, hombre.